¡Hola Cheche! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? Es que no sé a dónde ir, Tragarto. Es que aquí en la ciudad destruyeron mi nido. ¿Cómo? Mira, no te preocupes Cheche, yo te invito a vivir a mi casa. Muchas gracias Tragarto, eres muy bueno. Pero los pájaros debemos vivir en la naturaleza, rodeados de árboles y con todos nuestros hermanos y hermanas. Es cierto, tienes razón. Mira, ya sé. Vamos al volcán Huitepec, donde tengo un amigo que nos puede ayudar. ¡Órale! ¡Órale pues! ¡Efraín! ¡Efraín! ¡Qué bonito lugar! ¡Cómo me gustaría vivir aquí! Esta es la reserva del Huitepec. Y aquí yo sé que cuidan muy bien a las aves. Ven, vamos a buscar a Efraín. ¡Sí, vamos! ¡Efraín! 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 ¡Eres tú! ¡Qué gusto de verte! ¿Cómo estés? ¡Hola Efraín! Pues yo estoy muy bien. Pero ¿sabes? Tenemos un problema. Porque mi amigo Chik-Chik le han destruido su nido. No te preocupes Tragarto. Así como Chik-Chik han venido muchos pájaros a pedir ayuda a Huitepec. Porque además de ser una reserva, es unaica. ¿Qué? ¿Unaica? Es un área de importancia para la conservación de las aves. ¿Aquí podemos vivir todo el tiempo? Sí. Hay aves que emigran y tienen su residencia por alguna parte del año aquí. Pero hay otras especies que están en peligro de extinción. ¿Por qué están en peligro de extinción? Porque han perdido su hábitat o han destruido su casa donde viven. Es que eso es lo que me pasó a mí. Destruyeron mi casa y ahora no tengo dónde vivir. No te preocupes pájaro. Aquí puedes vivir con otros pájaros y hacer tu nido. ¡Muchas gracias! Voy a tener una casa nueva. ¡Bienvenido! ¡Gracias! Miren amigos, en este bosque hay muchos tipos de árboles. Por ejemplo, este hermoso encino. ¿Qué? ¿Me llamaban? ¡Órale! ¡Hola árbol! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Ayer en la tarde me refresqué mucho con la lluvia. Estuvo bien sabrosa. ¡Qué bien! ¿Qué te parecería vivir en esta parte del bosque, Chic-Chic? Con mucho gusto te albergaremos en el bosque, amado Chic-Chic. Yo amo el canto de los pájaros, el batir de sus alas y los colores de sus plumas. ¡Ah! Les cuento un secreto. Este árbol es poeta. ¡Órale! ¡Qué bonito bosque! La verdad, me quedaré a vivir aquí. ¡Qué alegría, Chic-Chic! Un pájaro más que habita entre nosotros. Pues, ¿saben qué? Voy a empezar a construir mi casa. ¡Sale, Chic-Chic! Me alegro que hayas encontrado una bella casa. Te vendré a visitar, ¿eh? ¿Puedo venir a visitarle, Efraín? ¡Claro que sí, Tragarto! La Reserva de Huitepec está abierta de martes a domingo de 9 a 3 de la tarde. ¡De martes a domingo de 9 a 3 de la tarde! Y también hay visitas guiadas para que conozcas las plantas y las aves que viven en Huitepec. ¡Oh, y eso está muy bien! ¡Pues, muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Claro que sí, Chic-Chic! ¡Adiós! ¡Yo también creo que me voy a dormir! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, árbol! ¡Órale, estoy muy impresionante, ¿eh? ¡Sí! Mira, Tragarto, vamos a recorrer otras partes de la Reserva. ¡Órale! ¡Vámonos! ¿Cómo ves, Tragarto? Aquí en el Huitepec hay muchos árboles. ¡Órale, son muy bonitos, ¿eh? ¡Sí, Tragarto! ¡Rac! ¡Rac! ¿Eh? ¡Don Sapo! ¡Oh! ¿Qué hace por acá, eh? ¿Usted también vive aquí? Sí, pues yo, Tragarto, vivo en muchos lados, pero este es uno de mis sitios preferidos para venir a meditar y a descansar. Bueno, es que aquí en el Huitepec viven muchos animales, como salamandras, musarañas, armadillos. ¡Oh! Un montón de animales vive aquí, ¿verdad? Así es. De todos nos llevamos muy bien. Bueno, ahora voy a visitar a una amiga zapita. Adiós, Tragarto, adiós, Tragarto, adiós, Efraín. ¡Adiós, don Sapo! ¡Adiós, don Sapo! ¡Que le vaya bien! Tragarto, vamos a conocer otras partes de la Reserva. ¿Cómo es, Tragarto? Hemos llegado al final del recorrido en la Reserva Huitepec. Oye, Efraín, ¿y cuánto tardamos en hacer el recorrido de todo el sendero, eh? Más de dos horas y media. ¿Qué? ¿Dos horas y media? Sí, un buen tiempo. Con razón, ya tengo mis patitas cansadas. Oye, ¿por qué no paramos un ratito aquí, en esta mesita tan bonita, y descansamos un rato, eh? Me parece una buena idea. Sal y bala. Vamos. Y de mientras te cuento que aquí en la Reserva Huitepec, en su parte más alta, está sobre dos mil setecientos cincuenta metros sobre el nivel del mar. ¿Qué? ¿Dos mil setecientos cincuenta metros sobre el nivel del mar? ¡Órale! ¡Está altísimo! Así es, Tragarto. ¡Au! ¡Qué montonazazazazo! ¡Ay! Pero, qué rico es estar aquí. Ya estaba bien cansado, eh. ¡Qué lindo lugar! ¡Ah! El Huitepec es una bonita zona porque cuida a los pájaros. Y además... ¡Ugh! Vamos a dejar dormir a Tragarto. Y de mientras, acompáñenme a ver qué aves encontramos en Huitepec. ¡Au! Y de mientras, acompáñenme a ver qué aves encontramos en Huitepec. ¡Au! 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 ¡Au!